Bay Blade, Bay Blade, let it rip! Este es tu combate, lucha con energía. Has de enfrentarte, no desmarcha atrás. Bay Blade, Bay Blade, let it rip! Bay Blade, Bay Blade, let it rip! Sé fuerte y resiste, nunca te rindas. Sube a la cima, usa tu poder. ¡Aquí llega Metal Masters! ¡Vamos, Bay Blade, let it rip! ¡Metal Masters, let it rip! Bay Blade, Bay Blade, let it rip! ¡Es metal! ¡Es resistente! Bay Blade, Metal Masters. En el último episodio, Jenga y Masamune se han entrenado mucho para el primer combate clasificatorio de Bay Blade. Sin embargo, a su llegada, Jenga descubre que no tendrá que combatir, pues ya está clasificado para ser parte del equipo de Japón. Entre tanto, Kenta se entrega en cuerpo y alma en un combate contra Masamune. Kenta combate con dureza, pero no consigue la victoria. Ahora es el turno de Yu para vengarse de Masamune. Yu comienza con ventaja y parece que su jugada estrella, la Onda Sónica, supondrá el fin de Masamune. Pero Masamune utiliza toda la potencia que le queda a Rai Stryker en un desesperado ataque. Masamune y Rai Stryker ganan el combate, dejando solo una vacante en el equipo japonés. El siguiente y último combate lo disputarán Kyoja y Tsubasa. El combate final. Leone contra Eagle. Noticias. Veamos el resumen del torneo mundial de la AMCB. Los campeonatos mundiales de Bay Blade. El primer combate de la final para decidir quién representará a Japón tuvo un sorprendente final. Masamune nos dejó boquiabiertos bloqueando la jugada estrella de Yu. Ráfaga Infernal de Libra. Un fantástico despliegue de talento y valentía de Bay Blade. Fue espectacular. Así que él acompañará a Jinga como segundo miembro del equipo oficial de Japón. ¡Bien! Solo queda un puesto libre. El combate que decidirá quién será. El próximo miembro fijo va a comenzar. ¡Preparaos chicos aquí y ahora! Llegó el momento de la verdad. ¡El momento de Kyoja! Tsubasa. Creo que es la primera vez que se han enfrentado cara a cara, ¿verdad? Sí. Cuando Kyoja y Tsubasa se enfrenten en el estadio no será un combate fácil. ¡Lo que significa que será súper emocionante! Y gane quien gane tendrás un compañero de equipo fantástico. ¡Tú lo has dicho! Ambos son bladers de primera. A su lado Masamune parecerá un novato. ¿Pero qué dices? Con que yo, el blader número uno más fuerte del mundo participe, bastará. No necesitamos un tercer miembro. No sé por qué sigues dándotelas de número uno. Según la cantidad de puntos de la ronda clasificatoria, Tsubasa te ganó por no mencionar a Kyoja. ¡Ey! Deja ya el temita. En la ronda clasificatoria me entretuve con Kenta y no conseguí los puntos que debería. Si hubiera competido en otros estadios como ellos, habría ganado mil puntos. ¡No! ¡Diez mil puntos! Y habría sido el primero fácilmente. ¡Diez mil puntos! ¡Sí, claro! Ya lo veréis. Cuando comiencen los campeonatos mundiales, venceré a los mejores bladers del mundo yo solito. ¡Que lo sepáis! Si Kyoja entra en el equipo, ya puedes descansar. Ni siquiera te dejará combatir. Pero puedes hacer turismo. Seguro que te diviertes. ¿Cómo dices? ¡Ya me asompo! ¡Por lo menos yo pasé la ronda clasificatoria! ¡Repite eso! ¡No te pases, chaval! ¡Oh, vamos! ¿Queréis dejar de discutir de una vez, tíos? ¡Oh, menudo rollo! Yo también quería ir a los mundiales, ¿sabes? Estaba deseando disputar unos buenos combates. Pero todavía puedes entrar en el equipo, ¿recuerdas? ¿Qué quieres decir? El equipo necesita tres representantes fijos para el campeonato mundial. Pero también un sustituto. Estás entre los cuatro primeros de la competición, así que aún puedes ser del equipo como sustituto. ¡Lo pillas! ¿Sustituto? ¡Solo sustituto no! ¡Ja! Me niego a ser un sustituto. Entonces, ¿alguien puede decirme quién es más fuerte? ¿Kioya o Tsubasa? ¿Ah? Buena pregunta. ¡Acabaré contigo! ¡Kioya se enfrenta a sus adversarios con un espíritu ardiente y un poder impresionante! ¡No será hoy! El Tsubasa combate con la mente sosegada y una técnica muy estudiada. ¡Ahora! Es muy difícil saber cuál es más fuerte. Ambos son buenísimos bladers. Sí, cada uno tiene un estilo único. La respuesta es Kioya. Es el blader más fuerte con diferencia. Pero Tsubasa también es fuerte. ¡Ah! ¡Pero Tsubasa más! ¡Es Tsubasa! Si medimos el poder total, ¡es Tsubasa seguro! Pero yo... ¿Sabéis? Tuve un buen combate con Tsubasa, pero perdí, así que... Eso significa que si Tsubasa pierde, quedaré aún peor. ¡Eso no es cierto! ¡Y de todas formas ganará Kioya! ¡Subasa, me oye! ¡Subasa! ¡Vamos! ¡Dejadlo ya, chicos! ¡No podéis respetaros más! ¡Jeyun! ¡No paráis de discutir porque tenéis hambre! ¿Por qué no os coméis esto, chicos? ¡Tomad! ¡Hasta riquísimo! ¡Qué rico! Los venden en un puesto del gran restaurante Plaza. Si os gustan, deberíais volver por allí otra vez. Sí, sí. ¿Habéis venido a espiarnos otra vez? Para conocer a tu adversario, debes trepar por su piel y rectar sobre ella. ¿Eh? ¡Qué asco! Es importante aprender más sobre los mejores Bladers. Es la clave de la victoria. Quiere decir que observar a otros Bladers es parte de nuestro entrenamiento. ¿Observar a otros Bladers es importante? ¡Pero Dios! ¡Ya estoy harto de observar! ¡Yo también quiero combatir! Bueno, que empiece la fiesta, ¿no? En primer lugar, un Blader veterano. ¡El auténtico rey de las bestias en persona! ¡Nada más y nada menos que Kyoja! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Kyoja! ¡Kyoja! ¡No tengas piedad! Parece tan concentrado, tan confiado, como si estuviera convencido de la victoria. Así es. Estaba pensando que hacía mucho que no le veíamos. Parece como si hubiera estado sometiéndose a un intenso entrenamiento para los campeonatos. ¡Mundiales, eh! Este precipicio me parece tan pequeño ahora. ¡Adelante! Voy a la carga, amigo. ¿Me acompañarás en este viaje? ¡Porque serás salvaje! ¡Os lo demostraré a todos! ¡No podéis libraros de mi fuerza superior! Y a continuación, precipitándose al vacío con unas afiladas garras, ¡el águila de acero que domina los mismísimos cielos! ¡Sumasa! ¡Sumasa! También se le ve muy confiado. En el combate de los Bladers, no logré nada de lo que quería. Pero, eso es el pasado. Mi futuro es conquistar el mundo entero. ¡Vuela! ¡Ahora, Eagle! ¡Atraviesala! ¡Explora! ¡Busca tus posibilidades y vuela libremente por los cielos del mundo entero! No tengo tiempo para quedarme quieto. Ganaré. Ganaré por mí. ¿Por fin va a comenzar? Sí. ¡Vamos! ¡Kyoja! Tsubasa. Y llegó la hora de averiguar quién de los dos ganará y pasará a ser el último integrante del equipo de Japón. No podía pedir mejor adversario. ¡Hagámoslo! ¿De acuerdo, Kyoja? Déjate de charlas. Me importa un pimiento quien sea mi rival, ¿entendido? No seas maleducado. Podrías arrepentirte. Inténtalo si quieres. Aplastaré a cualquier Blader que se interponga en mi camino. ¡Hora de combatir, chicos! ¿Preparados? ¡Tres, dos, uno! ¡Legit Reef! ¡Vamos! ¡Adelante, Leone! ¡Ahora, Eagle! ¡Con fuerza! ¡Vamos, Kyoja! ¡Aplástalos, Tsubasa! ¡Ahora, Eagle! Ambos BASE atacan. Están atrapados en un choque feroz en el centro del estadio. ¡Qué gran comienzo para este impresionante combate! ¡Mándalo por los aires! ¡Ahora, Leone! ¡Higuel! ¡Con el pico bien alto! ¡Qué bueno! Su basa absorbe los ataques del adversario con una gran efectividad y arrastra a Leone a donde él quiere Punta de rendimiento de defensa grande ¿Qué? Ha traído a Leone hasta el borde del estadio ¡Esto ya me aburre! ¡Despídelo por los aires, Leone! ¡Vamos! ¡Vuela alto, Eagle! ¡Adelante! ¡Garra destructora de Eagle! ¡Ahí está! ¡La jugada estrella de Su basa! ¿Qué haces? ¡Esa jugada no funcionará! ¡No pierdas el tiempo, Leone! ¡Jugada estrella! ¡Pared de la Fuerza Ciclón! ¡Y ahora saborearéis la jugada estrella de Kioya! ¡La pared de Ciclón, eh! Esa técnica se consigue combinando la punta de rendimiento redonda grande y el poder del Blader ¿Eh? Estos dos pueden analizar la jugada solo viéndola Lo siento por ti, pero conozco tus trucos Lo mismo digo ¡No lo creo! ¡Eagle! ¡Contraataque! ¡Está utilizando una jugada estrella tras otra! Para utilizar la pared, Fuerza de Ciclón Kioya ha tenido que dejar de atacar por un momento ¡Su basa estaba esperándolo! ¡Atraviésala, Eagle! ¡Kioya! ¿Qué está pasando? Me has divertido un rato, lo reconozco Me ha faltado potencia ¡Ya estoy harto de juegos! El Blader al que me enfrente será aplastado a cualquier precio ¡Esquívalo, Eagle! ¡Madre mía! Leone ataca como un loco, pero Eagle lo esquiva Eagle ya puede salir volando como el viento porque Leone está arrasando el estadio a su paso Bueno, ¡allá vamos, Leone! ¡Ataca con fuerza! ¡Furia de los cien colmillos! ¿Furia de los cien colmillos? Muy bonito Destrozar el estadio a propósito ¿Esto pinta bien? ¡Vamos, vamos, vamos, Kioya! ¡No creas que me tienes! ¡Vuela! ¡Ahora esquívalo, Eagle! ¡Qué guay! Su base está sorteando los trozos de estadio como si fuera un bailarín Su intercambio de jugadas estrellas demuestra que están muy igualados Igualados, ¿eh? No sé La forma de combatir de su asa es demasiado limpia No tengo tiempo para quedarme quieto Ganaré Ganaré y volaré ¡Sobre el mundo entero! ¡Ahora, Eagle! Muy mal ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Adelante! ¡Ráfaga destructora del Rey de las Bestias! ¡Eagle! ¿Has visto? Ese es el poder de Leone Te lo dije Me da igual mi adversario No paro de perseguir y destruir al enemigo que se cruza en mi camino Es el orgullo del Rey de las Bestias Vaya, increíble ¡Sí, señor! ¡Ha ganado! Ya está ¿Eh? ¿El qué? Si su fuerza es igual Ahora todo se reduce a quien tiene más deseos de ganar Mientras intente combatir limpiamente, no puede ganar ¿No vas a quedarte hasta el final? El combate ya está decidido ¡No te rindas, Tsumasa! ¡Sumasa! ¡Mi Eagle! Y así, sin más Voy a perder ¡Perder! 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 ¡No! ¡No, ganaré! ¡Ganaré! 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 ¡Ganaré y... El Eagle de Tsumasa no parece tener respuesta para los impresionantes tornados de Leone ¡Esto es increíble! ¿Ya se ha terminado el combate? ¡Exacto! ¡Esto está zanjado! ¡Acaba con él, Leone! ¿Me das por derrotado? ¿Qué? ¡No estoy derrotado! ¿Qué? ¿Qué? ¡No perderé! ¿Qué ha sido eso? ¡Ganaré! 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 Tsubasa ¿Qué te ha ocurrido ahí abajo? Es la primera vez que lo veo así Tsubasa Tiene un espíritu impresionante Ese tal Tsubasa es una auténtica pasada ¡No quiero oír eso ahora! ¡Basta ya de perder el tiempo! ¡No me dejaré derrotar por alguien como tú! ¡Leone! ¡Eagle! Es espectacular Es más que una competición de destreza y poder Se trata de cuál de los dos lo desea más No sé lo que está pasando pero es genial Me da igual quién gane siempre que esto acabe con una gran explosión ¡Ay! ¡Malas noticias! Si continúa este combate de máxima potencia ningún Bey podrá resistirlo Si esto sigue así los dos Bey van a partirse ¿Qué quieres decir? ¡Su... ¡Subasa! ¡No te rindas, Kyoja! ¡Date por vencido ya! ¡Vamos! 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 Se acabó y se acabó. El ganador de este feroz y espectacular combate es el rey de las bestias, Kioya. He perdido... otra vez. ¿Qué... qué me está pasando? ¡Tío! ¡Este combate ha sido flipante! ¡Qué cerca han estado! ¡Podría haber ganado cualquiera! Sin duda, pero ahora sabemos que Kioya estará en el equipo de Japón. ¿Es? ¿Es verdad? ¡Este es mi chico! Ahora que Kioya está en el equipo japonés, ¡el campeonato mundial está prácticamente ganado! Ya lo sé. Iré al campeonato mundial con Kioya. ¡Kioya! ¡Kioya! ¡Lo conseguiste! ¡Enhorabuena! ¡Contigo de compañero arrasaremos en el campeonato mundial de Beyblade! Si trabajamos en equipo, seguro que podremos vencer a quien sea. ¿Verdad, Kioya? No te equivoques. Me apunté a esta competición para demostrarte mi poder. Nunca he tenido interés en unirme al equipo de Japón. ¿He oído bien? ¿Pero qué dices, Kioya? ¿Qué te pasa? ¡Escúchame! Solo hay una persona en el mundo a la que quiero vencer. ¡Y ese eres tú, Jinga! ¡Tú, Jinga! ¡Kioya! Un campeonato mundial. Muy interesante. En ese gran escenario de ahí fuera, esta vez tú serás derrotado por mí, ¡Kioya! P-Pero... ¡Espera! ¡Un momento, Kioya! ¡No te vayas, Kioya! Un momento! ¡Supreraar la palabra de adrenaline! En un momento más difícil, Kiki que puede ser T Silent bersuto, ¡Suscríbete al canal de total yные y medio editions! ¡Suscríbete al canal de